Ay, amigue, entiende que la música que yo oigo no tiene efecto en mi manera de pensar ni en mis decisiones, yo soy una mujer libre y hago lo que quiero, no lo que otras personas me dicen y mucho menos un machito opresor, deja de decirme qué hacer. Bueno, en tu caso no creo que sea así. Yo solamente alcanzo a ver a un parásito con falta de criterio propio que se deja llevar por cualquier idea zurdita que le meten en la cabeza. Porque en un fin de semana estoy viendo cómo le meneas el culo al junkie que tiene un tatuaje bien feo en el brazo y cinco aretes por oreja y en un día normal estás haciendo shows diciendo que todos los hombres son iguales y que el mundo es una mierda. Eso es porque eres idiota y te falta escuchar al atractor, baby. En fin, no es solo una canción, si solo fuera una canción no estaré haciendo este video y tú no serías una plasta de mierda. Te estás quedando un montón de cosas, pero ¿con qué derecho? Si tú eres la primera que canta canciones donde se humilla a la mujer, tú eres la que canta canciones donde se incitan a hombres y a mujeres a drogarse, a hacer cosas que... Bueno, el vacío que tienes dentro no se va a llenar con esas noches de locura, de género y pasión. Hazle caso al atractor, él solo habla verdades. Es que, brother, andan con una sola maricada, andan opinando por todos lados y son los primeros que no colaboran al cambio que están buscando. ¿Ustedes creen que metiendo pepa y agua para la seca habrá empatía en la discoteca? No, brother, todo lo contrario. Al hacer eso te pones en un estado de vulnerabilidad donde te pueden robar, hacerte sentir mal, violar y hasta matar con mucha facilidad. Así que, hermanitos, no anden metidos en eso y menos con ese tipo de gente. Mejor júntense con el mati y es menos dañino. Verga Niños, ¿saben qué? Mejor droguense. Volviendo al tema central, vamos a hablar ahora de una pequeña encuesta que dice a tres mujeres acerca de esto. Yo les dije que opinaban de que andan diciendo que solo las usan para drogarlas y para hacer cosas que al todo por eso no les gustan, pero luego están dando el culo por ir al concierto a Bad Bunny. Esto fue exactamente lo que me dijeron y sé que más de una persona opina lo mismo que estas jovencitas. Ay, amigo, pero es que Bad Bunny es diferente, es el mejor, es divino, es diferente a cualquier hombre. Su música cambió mi vida, además que canta genial, es muy creativo con sus letras y además es un hombre deconstruido que apoya la causa feminista y al colectivo LGBTIQ+. Me hace sentir como una mujer empoderada. O sea, tampoco fue tan así, pero fue así. O sea, sí me hago entender. O sea, yo al escuchar eso quedé como que, Dios mío, qué mierda acabo de escuchar. Pero luego recordé como que, bueno, ¿qué se puede esperar de gente que descarga TikTok? O sea, ¿qué se puede esperar? Exactamente, brother. Bien pensado, eres una máquina. Nada. Nada positivo, política y socialmente hablando. Nada, brother, nada. Ya para finalizar este video, si vas a ser boya por todos lados, al menos sé lo que dices que apoyas. No andes diciendo que una cosa está mal y lo estás haciendo ese mal en tu día a día. Que así pasas más pena y solo demuestras con claridad que solamente quieres llamar la atención. Y espero que tengas un bonito día. Bendiciones. Este video ha llegado a su final. Espero que haya sido de tu agrado. Que des tu like y tu suscripción si es que aún no lo has hecho. Y a ti es la campanita y las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Ustedes ya saben, pueden encontrarme siempre aquí. Yo soy El Atractor y yo me despido. Chao, chao.